Y ahora me gustaría tocar la canción All I Got To Do, de Los Beatles. Y ahora me gustaría tocar la canción All I Got To Do, de Los Beatles. Y ahora me gustaría tocar la canción All I Got To Do, de Los Beatles. Y ahora me gustaría tocar la canción All I Got To Do. Y ahora me gustaría tocar la canción All I Got To Do, de Los Beatles. Y ahora me gustaría tocar la canción All I Got To Do. Y ahora me gustaría tocar la canción All I Got To Do, de Los Beatles. All I Got To Do, de Los Beatles.